Hoy pues existen redes sociales, pero de ese pan que yo me enamoré desde hace más de 18 años, es este mismo pan no ha cambiado. Estoy segura que vamos a encontrar muchísimas coincidencias. Yo había inconformidades de panistas, insistiría. ¿No habría temor de que...? Por supuesto que no, nuestros estados son muy claros y lo sabemos todos. Y estoy trabajando por el bien de Puebla y por el bien de los panistas. Pablo Rodríguez había dicho que iba a poner más que los brazos caídos. Estoy segura que vamos a encontrar nuestras coincidencias, todos nuestros compañeros, todos nuestros amigos. Siempre hemos trabajado por tener un mejor estado y estoy segura que así va a ser. Yo aplaudo que haya distintas voces, que hayan personas que pensemos distintos. Eso es lo que enriquece este partido, esa es la gran diferencia con todos los demás. Y aquí estamos, la dirigencia siempre los va a escuchar y vamos a encontrar muchísimas coincidencias. Y una causa, y una causa por la cual también dieron Rafael y Marta Erika su vida. Que es tener un mejor estado y una mejor ciudad para todos. ¿Una desgandada no se esperaría de los panistas que se ponen? Por supuesto que no, todos entramos al PAN.